anuncio desde aquí oficialmente mi retirada de forma indefinida porque porque ya me ha dado en la boca un montón de veces unos cacharros de estos los drones cada vez que vuelo bajo tengo que ir con cuidado de no tropezarme con uno de estos están todas las calles llenas y cada vez son más grandes la última vez me dio una hélice de esta en un ojo y no veas qué daño que sí que vale que tengo súper fuerza y súper resistencia pero esto doler duele a mí me duele igual total que cogí el drone y lo lancé hasta el sol de pura mala leche que me entró el problema es que el cacharro era de un niño pues no veas me vino el padre venga a gritar luego salió en la prensa la prensa me puso a caldo un follón que si yo ya no era el mismo que me había endiosado por mierdas de esas qué necesidad tengo yo de aguantar estas mierdas si es que yo ya tengo una edad y un currículum no me hace falta así que hasta que no prohíban los drones yo no vuelvo a salir ya está cuando atraque en un banco o alguien se caiga de una ventana manda ahí un cacharro de esto a ver qué puede hacer a ver si lo hace mejor que yo no me diga eso es verdad no no voy voy para allá mira el batman que se acaba de comer un drone claro como él no tiene poderes ni nada pues a terminar en el hospital y